Me gusta cantar en español. Hola, clase número veintiuno. Me gusta cantar en español. Hola, hola, hola a ti. Quiero decir, quiero decir hola a ti. Hola, clase número veintiuno. Buenos días o buenas tardes. Hola, amigos. Hola, señores. Buenos días o buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo, yo estoy fantástico, amigos, porque yo sé cómo se llama restaurante número tres. Sí. Wow. En la historia hay un elefante. Sí. Hay un elefante. ¿Cómo se llama el elefante? Sí. El elefante se llama Gugu Pants. Hola, Gugu Pants. Hola, clase. ¿Cómo está Gugu Pants? Sí. Gugu Pants tiene hambre. Yo tengo mucha, mucha hambre. Gugu Pants tiene mucha, mucha hambre. ¿Qué quiere Gugu Pants? Sí. Yo quiero lechuga. Lechuga. Gugu Pants quiere lechuga de color azul. Sí. Gugu Pants quiere lechuga de color azul. Hay un problema. La casa de Gugu Pants no tiene lechuga de color azul. Gugu Pants va a dos restaurantes. Los restaurantes no tienen lechuga de color azul. Restaurante número dos se llama McDonald's. Gugu Pants sale de McDonald's. Adiós, McDonald's. McDonald's no tiene lechuga de color azul. Gugu Pants va a otro restaurante. Restaurante número tres se llama... ¿Cómo se llama restaurante número tres? No se llama Chipotle. No. No se llama Coal Fire. No. ¿Cómo se llama restaurante número tres? Clase. Restaurante número tres se llama Whole Foods Café. Sí, un café, un restaurante en un supermercado. Supermarket. En el supermercado hay un café. Se llama Whole Foods Café. Ah, gracias Isaac. Isaac dice, ah, Gugu Pants va a un supermercado. Sí, supermercado es supermarket. El supermercado se llama Whole Foods. Whole Foods tiene un restaurante. Whole Foods Café. Sí. En Whole Foods Café hay otro animal. ¿Qué animal está en Whole Foods Café? ¿Hay un gato? ¿Hay un gato en Whole Foods Café? El gato dice, miau, miau. No. 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 No hay un gato en Whole Foods Café. Miau. ¿Hay un mono en Whole Foods Café? El mono dice, uh, 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 uh. No. No. No hay un mono en Whole Foods Café. Uh, 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 uh. Clase. Yo tengo un secreto. En Whole Foods Café hay un perro. Sí. Hay un perro en Whole Foods Café. ¿Cómo se llama este perro? Este perro se llama Rainbow. Clase Rainbow. El perro de la historia número uno. Digan, hola, Rainbow. Hola. Hola. Clase. Rainbow está en Whole Foods Café. Wow. Rainbow está en Whole Foods Café. Google Pants va a Whole Foods Café. Google Pants dice, hola, señor perro. Oh. Oh. Hola, señor elefante. ¿Cómo estás? Yo tengo mucha, mucha hambre, señor perro. Oh. Mucha, mucha hambre. ¿Qué quieres? Yo quiero lechuga de color azul. ¿Quieres lechuga de color azul? Sí, por favor. Clase. ¿Hay lechuga de color azul en el restaurante número tres? Whole Foods Café tiene lechuga de color azul. Yo no sé. Vamos a ver. We're going to see. Palma abierta. Puño arriba. Uno, dos, tres. Dale. ¡Oh, yo tengo tijeras! ¿Señoré me gana o la clase gana? Palma abierta, puño arriba. ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! ¡Oh, yo tengo papel! ¿Señoré me gana o la clase gana? Palma abierta, puño arriba. ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! ¡Oh, yo tengo tijeras otra vez! ¡Otra vez! ¡Again! ¡Otra vez! ¡Sí, yo tengo tijeras otra vez! ¿Yo gano o tú ganas? Yo no sé. Está bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, clase señoré me está triste! ¡Es la hora de adiós! ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta la vista! ¡Estoy muy triste! ¡Porque yo me voy! ¡Porque tú te vas! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!